Le comento que con una participación cercana a las 6 mil personas, entre compradores y productores nacionales y de 10 países, este sábado se dio clausura formal a las actividades de la Expo Agroalimentaria 2018, luego de tres días de intensas jornadas de trabajo, que dieron como resultado más de 500 encuentros de trabajadores entre productores y compradores del Estado, y más, como le comento, más de 10 países. En la Agroalimentaria 2019, muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Con una participación cercana a las 6 mil personas, entre compradores y productores nacionales y de 10 países, autoridades dieron clausura formal a las actividades de la Expo Agroalimentaria 2018, que se realizó del 19 al 21 de julio en el Palacio de Convenciones, en la capital de nuestro Estado. Este importante evento dio como resultado más de 500 encuentros comerciales entre más de 20 empresas internacionales, con 207 productores. Durante los tres días de actividades, se colocaron 187 stands agropecuarios y 12 pabellones interactivos. También se realizaron 87 foros y 37 conferencias magistrales, así como más de 200 animales en exhibición. Antonio Martínez Veina, presidente de la Federación Agronómica de Zacatecas, dijo que se cumplieron todas las metas de la Expo, mismas que abrieron nuevas posibilidades de desarrollo para el sector zacatecano y su vinculación con los mercados internacionales. El calificativo que se le da por nuestra parte es de que ha sido un éxito, superó las expectativas, por la alta afluencia de productores, empresarios, comercializadores, prestadores de servicios e insumos y demás personas interesadas en el ramo alimenticio del Estado de Zacatecas y Estados vecinos. Adolfo Bonilla Gómez, secretario del campo en la entidad, destacó que este año se superaron todas las expectativas de asistencia y participación de los productores nacionales e internacionales, lo que representa una oportunidad para impulsar el desarrollo de los diversos sectores del campo zacatecano. Puedo decirles que nos quedan grandes aprendizajes, creo que sí hay áreas de oportunidad para mejorar, pero creo que se superaron todas las expectativas, creo que el evento rebasó en cuanto a la asistencia, en cuanto a los encuentros de negocios, el ánimo muy participativo y creo que el propósito de ir poniendo a Zacatecas en el mapa como una potencia agroalimentaria también está cumpliendo su propósito. Con resultados favorables a corto y largo plazo, indicó la participación de los agricultores y ganaderos zacatecanos se reflejará en un mayor posicionamiento a nivel nacional de los productos locales, así como las oportunidades para integrar tecnología en los procesos, en busca de mejorar la calidad, el financiamiento y la certificación de sus productos para hacerlos más competitivos. Lo que hemos venido diciendo lo sostenemos el día de hoy, Zacatecas está para competir con los mejores, no solo en materia de producción, sino ya también empezamos con valores agregados, por eso fue el tema de los encuentros de negocios y creo que la ruta ya está muy clara, lo que nos hemos trazado, creo que es lo correcto, mejor organización para poder comercializar, para poder producir con menores costos y para poder tener mayores rendimientos en nuestras cosechas. Con imágenes de Iván Barraza, Noé Marín, Noticieros Televisa.